Desde que nació, todos esperaban el momento en el que recitaría su primer hechizo. En su clan, sus padres son considerados magos muy poderosos. A medida que crecía, esta niña mostraba su amplia inteligencia, pero ni una pizca de magia. Ella es Akiho Shinomoto. Hola amigos de AtakuPress, hoy resumiré todo lo que sabemos sobre este personaje de Card Captor Sakura Clear Card. Y a partir de este momento, también podremos crear nuevas teorías sobre quién es Akiho Shinomoto. Si les gusta Card Captor Sakura, no se olviden de suscribirse al canal de AtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, comencemos. Hace unos 13 años, una niña nació en el clan más antiguo de Europa. Sus padres eran prodigiosos magos y en el clan cada uno tenía una magia especial. Ella era la única de su generación, no había otro niño con su edad y las expectativas de su poder eran asombrosas. Desde muy pequeña ya mostró que era muy inteligente, de pronto aprendió a leer, pero no hizo ni un solo hechizo. A modo que crecía, seguía siendo la comidilla de cada uno de los magos de su clan. Definitivamente la magia no era lo suyo. La aislaron, no hablaban con ella, pero al parecer cuando sus padres ya no estaban cerca, decidieron hacer algo al respecto para que no sea un estorbo para su clan. Para eso tenían conversaciones con una sociedad. El diagnóstico fue definitivo. Akiho no tenía magia, era como un libro en blanco. Y esa fue la respuesta de Kaito, un joven mago sin interés en nada particular, pero con un reloj capaz de detener y retroceder el tiempo y de usar magia muy poderosa. Si era un libro en blanco, ¿por qué no escribir sobre él? se preguntaron. El clan y la sociedad de magos hicieron un poderoso hechizo y la convirtieron en su objeto más preciado. Cada libro mágico que leía se escribía sobre ella misma. Ya no era solo una niña, era un artefacto. Pero para almacenar más magia debía de encontrar más libros mágicos. Kaito se ofreció a acompañarla y descubrió que detrás del artefacto mágico sí había un alma, una niña que necesitaba ser liberada. Junto a ellos viaja Momo, la guardiana de su libro preferido y a quien su propia madre confió para que le ayude cuando más lo necesite. Antes de llegar a Japón y conocer a Sakura, Akiho visitó Hong Kong, Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Cientos y cientos de libros forman parte de su colección familiar. Algunos de estos están en su casa en Japón, la misma mansión que ocupó Eriol cuando llegó a Tomoeda para causar problemas a Sakura. Con Kaito como mayordomo, Akiho siguió leyendo libros y llega a Japón para buscar otro más. Además tenemos su favorito, que es Alicia en el país de los relojes, un libro escrito en un idioma que solo ella entiende y con Alicia, un personaje recurrente de sus sueños. En Japón ingresa a la escuela de Sakura. Ambas tienen una conexión muy importante desde los primeros minutos de conocerse. Sakura quería hacerse su amiga y lo consigue. Akiho y Sakura no solo tienen apellidos que se parecen, también gustos y disgustos muy similares. Claro que Akiho tiene sus cosillas, por ejemplo, es miembro del club del coro. Además y sobre todo los subconscientes de Sakura y Akiho se conectan. Esto ocurrió por primera vez en el toma uno del manga, cuando aún ni se conocían. Sakura sueña que sus cartas selladas se vuelven transparentes. Luego, el misterioso ser muestra intención de robar su llave. Sakura se dio cuenta que esa persona encapuchada tiene su estatura. Cada vez que están en esa dimensión aparecen muchos relojes. Además, en el tomo 5 tenemos un misterioso dragón que quiere atacar a Sakura. Y en ese capítulo Sakura siente que conoce a la persona detrás de la capa. ¿Cuánta razón tenía Sakura? Mira, es Akiho. Akiho es la dueña de ese traje ceremonial de su familia, pero Akiho no lo sabe. En realidad no sabe casi nada. No sabe que Yuna es un mago, que si bien tomó una decisión, probablemente al principio no le interesaba nada de lo que le pasara a ella. Probablemente no le preocupaba si Akiho perdiera su alma, si es que el clan de magos llenara el libro en blanco con hechizos sin control. Akiho tampoco sabe que Momo no es un peluche. Momo es la protectora de ese libro misterioso que tanto le interesa, que tiene un siglo sin ser utilizado y que obviamente no es un cuento infantil. En los últimos capítulos ya sabemos también que Momo en realidad la acompaña por petición de su madre, una maga muy poderosa de la cual no sabemos ni su nombre, pero sí nos deja en claro que veía el futuro y que sabía que su niña estaría en peligro. Por eso le da su sortija mágica Momo que lleva en su orejita y que quizás es la que permite guardar su apariencia en forma de peluchito porque su verdadera forma es increíble. La madre de Akiho también se acerca a Nadeshiko Kinomoto mucho antes de que nazca Sakura y hechiza su reloj pensando que podría ser de utilidad para las dos Alicias. Y hablando de Alicia, Akiho sueña mucho con ese personaje. Al principio pensaba que ella representaba el papel de Alicia, pero todo indica que también ve a su propia amiga Sakura como Alicia. Para ella este libro es increíble porque muestra a Alicia como un personaje que lucha contra dulces, que logró liberarse luego de estar encerrada, que peleó con poderes como el viento y el agua, aprendió a volar y consiguió un espejo que copia magia. Estos sueños no son fantasía, son realidad. Es Sakura la que crea nuevas cartas de su inconsciente con estos poderes. Pero Akiho también ha tenido algunos momentos de mayor lucidez. Se imagina a sí misma observando a alguien, pero no tiene idea de quién se trata. Todos ya sabemos que es Sakura la que está detrás de sus sueños. Y Sakura también sueña con Akiho, incluso llega a conocer su triste pasado y queda destrozada. Sin embargo, no es 100% consciente de lo que ocurre a su alrededor y Sakura tampoco ha detectado los poderes de Momo y de Yuna de Kaito. Más bien, Sakura ha quedado confundida no una, sino dos veces porque ha soñado con un Shaoran vestido con ese traje ceremonial que tanto aparecían en sus sueños. El por qué es todo un misterio por el momento, pero entonces, ¿por qué Akiho apareció en la vida de Sakura? Llegó a Japón supuestamente para buscar un libro y cuando visitó la biblioteca de Fujitaka en la casa de Sakura, reconoció algunos libros de esa lista. Akiho está en Japón también porque su mayordomo tiene un objetivo claro. Necesita una carta clear para activar una poderosa magia. Sin embargo, el tiempo se está acabando. El artefacto mágico, es decir, la misma Akiho, está casi listo. Al final del tomo 7, Akiho manipulada quiso atrapar el poder de Sakura. Kaito detuvo el tiempo dentro del libro y todo indica que esto no durará mucho. El interior de Akiho empieza a rebelarse. Como mínimo podríamos pensar que Kaito quiere detener el tiempo para evitar que Akiho se quede sin alma. Kaito piensa que con la carta clear adecuada su propósito será todo un éxito. No le importa arriesgarse al usar poderes del tiempo, pero todavía no quiere que Sakura lo sepa aún. Solo en el manga ya tenemos 19 cartas clear y en el capítulo 39, que es el último que tenemos disponible, Shaoran aparece como el falso encapuchado nuevamente y Akiho luce ese vestido realizado en la ceremonia donde la convirtieron en un artefacto mágico. Por el momento Sakura es 100% consciente de todo esto y reconoce a Akiho y por supuesto también a Shaoran. Esto la motiva a crear la carta Break. ¿Acaso Sakura por fin descubrirá la verdad sobre su amiga? Esto lo sabremos a fines de diciembre con el lanzamiento del nuevo capítulo de Clear Card en la revista Nakayoshi de Kodansha. Y así amigos, acabamos con el resumen de lo más destacado que conocemos sobre Akiho Shinomoto en Clear Card. Realmente hay muchos misterios. Por ejemplo, Akiho dice que vino a Japón a buscar un libro, pero no dijo cuál. Tampoco llega a terminar de contar cuál es la segunda razón por la que llegó a este país. En realidad fue Sakura la que la interrumpió más de una vez cuando Akiho iba a revelar algo, así que tendremos que esperar un poco más para conocer más detalles de la conexión entre Sakura y Akiho. Recuerden que tampoco sabemos qué tipo de magia puso la madre de Akiho en el reloj de Nadeishko y cómo ayudará este poder para salvar a Akiho y a Sakura. Yo me pregunto si Momo está enterada de todo esto y se lo está ocultando a Kaito. En realidad ese es otro misterio que tenemos en la lista de preguntas sin responder de Clear Card y este video ya se extendió bastante, así que creo que vamos a dejar el video por aquí y vamos a hacer uno exclusivamente de teoría sobre Akiho Shinomoto, que sería la segunda parte de teoría sobre ella, porque recuerden que hace un año en el canal tenemos un video con algunas teorías todavía vigentes que pueden ir revisando para inspirarse sobre nuevas teorías. Espero que les haya gustado mucho este video, recuerden suscribirse al canal de OtakuPress, activar la campanita y dejarnos su teoría por aquí abajito en los comentarios. Adiós.